Estimado Eros, ha sido un gusto y placer confluir en este tiempo de existencia de la humanidad. Tanto tú como yo y miles de seres humanos dedicamos tiempo y esfuerzo a construir una sociedad y un entorno distinto, diferente, en donde las personas podamos perseguir o tomar propósitos de vida más nobles que la acumulación de bienes o de consumo de productos. Eros, gracias por tu esfuerzo, por tu labor. Doctor Recio, amigo, te admiro y respeto. En mi entender, el respeto es resultado de dos cosas, ser fiable y confiable, y en tu persona residen ambas. Nos vemos pronto. Abrazo y la firma. Muchas gracias.